Esta, 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 esta fuerza A mi patria boliviana Quiero de nuevo verla sonreír Bajo su luz, bajo su sol Quiero por ella cantando morir Bajo su luz, bajo su sol Quiero por ella cantando morir Quiero a mi patria con todo mi amor Su gente de raza y de todo color Blancos y negros, mestizos también Tierra bendita y de gran corazón Quiero a mi patria boliviana Quiero de nuevo verla sonreír A mi patria boliviana Quiero de nuevo verla sonreír Ven tú también a construir Y ya no pienses solo en destruir Ven tú también a construir Y ya no pienses solo en destruir Quiero a mi patria con todo mi amor Su gente de raza y de todo color Blancos y negros, mestizos también Tierra bendita y de gran corazón Ea, 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 ea Tierra bendita y de gran corazón Eh, 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 eh CC por Antarctica Films Argentina